... ...selecciones justas y para servir a nuestro mercado, a nuestro público consumidor y al pueblo de Guaral. ¿Qué trabajo va a priorizar usted acá en el mercado modelo? Bueno, tenemos ocho puntos, ocho puntos que hemos, de nuestro plan de trabajo y que en forma así, temporal, lo vamos a seguir realizando para que nuestros asociados queden conforme, para que cuando ya nosotros culminemos nuestro periodo, bueno, digno de haber cumplido con ellos, nos retiraremos así pacíficamente. En primer lugar, tenemos acá asesoría legal, bueno, ellos ya están encargados, nosotros queremos así, la unidad conjunta de todos los socios, de los 1.614 socios sin discriminación alguna. Bueno, el día, el 30 de este mes, la Asamblea General va a hacer la juramentación, donde se nombran los delegados, los fiscales, y se formará el Consejo Directivo en Pleno. ¿Cómo se lo ha tomado la directiva saliente? Bueno, absolutamente nada, pero nosotros le hacemos un llamado de reflexión a los señores, también socios son de nosotros, nosotros queremos ya juntarnos, juntarnos unidos para trabajar, para sacar adelante la institución. Se decía en un momento que había habido fraude en las elecciones, ¿qué le diría a ese sector de los... Automáticamente, la selección ha sido profundamente transparente, y, ¿cómo se llama?, ¿qué le puedo decir?, de que de acuerdo a las urnas no había ningún reclamo, alguno, y todos los socios que puedan depositar su voto de confianza, se lo contendió. ¿Cuántas personas van a conformar su lista? 10 personas. ¿10 personas? Sí, y con el Consejo Directivo y más los fiscales. ¿Qué le puede decir a los socios, no?, los que usted ya los representa. Hago un llamado a la reflexión y les invito al gran cambio para que nuestro mercado salga adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!